Con la finalidad de prevenir y disminuir los riesgos de inundaciones en esta temporada de lluvias, la Comisión de Agua Potable, Alcantillado y Cenamiento del Estado de Guerrero, Capasec, inició las acciones de desasolve de canales y barrancas en Tixla. De manera conjunta, el director general de la Capasec, Facundo Gastelum Félix, junto con autoridades municipales y ciudadanos, dieron el banderazo de inicio a los trabajos de desasolve, los cuales tienen como propósito que los afluentes se mantengan sin obstrucciones, que puedan provocar contingencias en el presente temporal. El titular de la Capasec, Gastelum Félix, informó que la inversión es de 2.5 millones de pesos del Estado y el municipio. Desasolverán un total de 8 kilómetros lineales correspondientes a las barrancas y canales. Horticultores 1 y 2, Tesahuapa, Conalep, Montes de Oca, Jaltipan, Costlapa, Tlapo-Chinalapa y el canal de Llamada, que conecta con la laguna. Con estos trabajos, se beneficiarán más de 12.000 habitantes, sobre todo las familias que habitan en las cercanías de estos cauces. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.